Nos metemos de lleno con Josecito López. Ustedes lo recordarán por los videos en el convento, los bolsos, entregándoselos en la puerta a unas monjas, exactamente. Es exsecretario de Obras Públicas, eso ya lo saben. La novedad ahora es que declaró entre el juez Bonadio y el fiscal Stornelli. Dijo cosas fuertes. Sí, fueron realmente explosivas y realmente son ciertos los bichos de López ante el magistrado son condenatorias, podríamos decir, ¿no? Porque José López le dijo al juez el dinero era de Cristina Fernández y de Néstor Kirchner. Eso es para lo que dijo. Sí, nada menos, nada menos. Según la declaración de López, llevó el dinero al convento porque había recibido la instrucción de cambiar de lugar esos 9 millones de dólares. Gutiérrez lo llamó en nombre de Cristina, lo citó en el Hotel City, en la calle Bolívar y ahí le dijo que había que mover la plata y que esta noche le harían llegar el dinero. Y así fue. Esa noche, 13 de junio de 2016, esa imagen que todos recordamos, por supuesto, López recibió los bolsos en su domicilio de capital. Siempre supo que Gutiérrez era Cristina, según sus propias declaraciones, y ahí lo llevó al convento.